Desde la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, nos encontramos apoyando la minga de resistencia de los pueblos indígenas del Putumayo y estamos exigiendo la presencia de funcionarios de alto nivel del Gobierno Nacional para que puedan interlocutar de autoridad a autoridad. Nosotros, los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo, en el marco de la minga de resistencia del Putumayo, estamos exigiendo al Gobierno Nacional que se dé cumplimiento frente a esos acuerdos pactados en el marco de la minga. Los pueblos indígenas han presentado un pliego de peticiones de 11 puntos fundamentales y estructurales y se requieren funcionarios de alto nivel para poder darle solución de fondo a esta problemática que están exigiendo. Exigimos que se dé cumplimiento a los acuerdos de paz, exigimos que se dé cumplimiento a las consultas previas, a los megaproyectos, al tema territorial, al tema capítulo de los damnificados afectados en la avalancha. También todo el tema de víctimas del conflicto armado, donde hoy el Gobierno Nacional no nos ha escuchado para la reparación integral, individual y colectiva. Las autoridades indígenas en el Departamento del Putumayo nos hemos reunido y hemos tomado la decisión de, al no haber corresponsabilidad de parte del Gobierno Nacional, luego que se enviara una invitación para que el Gobierno Nacional se sentara a dialogar y escuchara nuestras peticiones, hacer acciones de hecho, volcarnos a las vías y hacer presión para que el Gobierno Nacional sienta que las comunidades indígenas tienen el derecho de ser escuchadas. Así que el señor presidente Iván Duque delegue una comisión de alto nivel para que pueda atender estas peticiones que son sentidas por los pueblos indígenas aquí en el Departamento del Putumayo. Los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo invitamos al Movimiento Indígena Nacional a continuar con la minga y resistencia de todo el país, a exigir al Gobierno Nacional dar los cumplimientos, los acuerdos pactados en diferentes instancias representativas políticas de los diferentes pueblos indígenas del país. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre!